Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Hoy, 8 de marzo, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, quiero presentar un saludo muy especial a las mujeres de Florencia y exaltar la labor tan importante que desde la familia, desde la sociedad y para el mundo, realmente nosotras representamos. Un abrazo para todas y que Dios las bendiga. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.